Música Como un tatuaje a tus labios Para que sepan mis manos Que aún no puedo olvidarlos Doy vueltas por la ciudad Cuando estas ganas de amarte Me hacen perder la razón Y siento celos del aire Eres lo prohibido en el amor Es una dulce y suave tentación Entre el bien y el mal Se mantiene este cariño Sé si aceptar Que mi vida tiene dueño Me fascina ir donde tú vas Nada me interesa a los demás Pero amo mi libertad Mi libertad Jamás debí preguntar tu nombre en aquella fiesta Qué peligroso es besar Cuando se cae una estrella Aquella vez que juré no hacer el amor contigo Llegando a casa llamé No sé qué pasa conmigo Eres lo prohibido en el amor Una dulce y suave tentación Entre el bien y el mal Entre el bien y el mal Se mantiene este cariño No sé si aceptar Que mi vida tiene dueño Me fascina ir donde tú vas Me fascina ir donde tú vas Nada me interesa a los demás Nada me interesa a los demás Pero amo mi libertad Mi libertad No sé si aceptar ¿Verdad? ¿Verdad? Gracias por ver el video